Con el objetivo de brindar a los empleados de la industria maquiladora la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales, el rector de la Universidad Tamaulipeca, Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez, y la directora general de Index Reynosa, Marta Ramos, firmaron un importante convenio de colaboración. Dicho acuerdo brinda a los trabajadores de las empresas manufactureras descuentos de hasta un 25% en colegiaturas y hasta un 50% en estudios de posgrado. La firma de este convenio es muy importante porque permite a los trabajadores de las empresas maquiladoras acceder a descuentos significativos para que continúen con su preparación profesional, lo que además les abre oportunidades para aspirar a cargos importantes en sus empresas, comentó el rector de esta institución. Por su parte, Index Reynosa se comprometió a facilitar la vinculación entre la universidad y los trabajadores, reconociendo a este centro educativo como un centro formador de líderes de clase mundial que, gracias al avance en infraestructura y tecnología, brinda a la industria maquiladora el personal calificado que cumple con los requerimientos de las empresas. De esta forma, la Universidad Tamaulipeca cumple con el compromiso del Dr. Oscar W. Aguilera Rodríguez de trabajar de la mano con los sectores productivos para la formación de profesionistas capaces de atender las necesidades del sector industrial en un mundo globalizado. Para Utenoticias, Diego Centeno.